La Escuela Superior de Ingeniería de Nueva Rosita, que es la que encabeza este proyecto, ha adecuado ya muchos de sus laboratorios con varios proyectos de CONACYT y se está presentando para ya empezar a desarrollar el Centro de Investigación sobre Minería y Gas Shell, un proyecto for the CIT. La convocatoria sale la primera semana de agosto, ya tenemos mucho avance en el desarrollo del proyecto, que es cerca del 90%. Los tenemos de estar presentando la primera quincena de agosto ante CONACYT. Este es un proyecto for the CIT, que es regional, donde participan varios estados, a participar Coahuila, Nueva Unión, Tamaulipas, San Luis, Veracruz y Tabasco. Es la primera etapa del proceso de este desarrollo. La universidad debe tener como cerca de 30 millones de los 80 totales para empezar a desarrollar en Nueva Rosita, seguir equipando los laboratorios y empezar a desarrollar nuestro centro. La idea es dar servicios de investigación y desarrollo a todo lo que son las empresas que se supone que van a llegar en la exportación de... Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.